Hola, pues les cuento de la tortuga Manuelita. Mi hermana tenía una tortuga que le creció, le creció, le creció. Y cuando vio que yo tenía tortugas dijo, les regalo mi tortuga Manuelita. Y entonces llegó la tortuga Manuelita, era gigante en una pecerita. Entonces nosotros le ambientamos un lugar con un arenero de Little Tikes verde. Era un arenero para bebés, pero luego lo hicimos en el hábitat de Manuelita. Y entonces Manuelita ha crecido y ha crecido en ese lugar y ha estado muy feliz.